de él tener esta resolución para que su padre pueda ser indultado. Bueno, nosotros esperamos la buena voluntad por parte del presidente. Ahora va a estar en sus manos. Kenji, finalmente estamos en vivo para Canal N. ¿Cómo es que finalmente se decidió tu padre pedir esta gracia presidencial? Ha sido una decisión de toda la familia. Hemos estado los cuatro hermanos aquí reunidos y la decisión ha sido de toda la familia. Pero por supuesto quien tiene la última palabra es mi padre. Kenji, si usted tuviera oportunidad de decirle algo al presidente una vez que ya se ha decidido que efectivamente se va a pedir perdón el beneficio del indulto, ¿qué le diría? Este es un tema de salud. Aquí no hay que considerar los matices políticos. Aquí lo que está en juego es la salud de mi padre. Ya. Y estamos en vivo para TVMAS sobre la misma pregunta que le hicimos a tu hermana sobre el fallo que se ha anulado que le renuncia a la condena al grupo. Polina, ¿tú también no estás de acuerdo con eso? Yo considero que es una intromisión de cortes supranacionales. Estamos perdiendo soberanía jurídica en ese tema. ¿Tres anulación, Kenji, tras esa anulación estamos en vivo para Canal N? Bien, Verónica. Han sido cortas entonces las declaraciones de Kenji Fujimori tras este anuncio, como ya repetimos, de que el propio presidente, del expresidente Alberto Fujimori, va a pedir entonces el indulto presidencial al presidente de la República, Ollanta Humala. Sí, sí. Esa es la información que tenemos aquí desde los exteriores de la clínica San Felipe. No sé si tienes alguna consulta, Verónica. Sí, sí, Cate. Lo que pasa es que no logramos engancharnos desde el principio de la carta que estaba leyendo Keiko Fujimori. Entonces, de repente, ¿podrías resumirnos un poco qué es lo que decía esta carta que había sido escrita por el propio Alberto Fujimori? Sí, esa sería la segunda carta escrita a puño y letra del propio expresidente. Lamentablemente ya se la llevó. Nosotros vamos a tratar de pedir una copia, ¿no?, para poder de alguna manera leer bien qué cosa es lo que él expresó.